Nos vendieron un proyecto, pero lo único que hicieron fue un gran estudio de mercado para detectar las carencias que solicitaban muchos españoles. Pero en poco tiempo los hechos han constantado que se han jugado con tales sentimientos. Toda esta maquinaria es un fraude. Nosotros íbamos en contra de los chiringuitos. Oiga, qué iluso que soy, porque el mayor chiringuito que existe actualmente es vos. Negocio puro, reitero, aprovechando la necesidad del mensaje que escuchábamos cientos de veces desde los inicios. Vos solo se sustenta en un viva España y en mover las banderas. El partido que venía a luchar sin complejos me ha estafado. Los que se han metido o se mantienen para obtener un carguito remunerado o cualquier otro tipo de prebendas. Gente que viene a servirse y no a servir. Venimos a servir. Y los que venimos a servir no podemos militar en las filas de vos. Vos es una estafa. Vos es literalmente una empresa, eso sí, muy rentable. Es una estructura piramidal, donde lo único que importa es el dinero. Fácilmente han recaudado hace poco 10 millones en subvenciones, los cuales habíamos firmado antes de entrar programativamente que íbamos a rechazar. Mientras aquí, durante la pandemia, todos los presentes renunciábamos a las asignaciones a los grupos en pro de la ciudad, ellos se justificaban diciendo que tenían gastos, así que ni renunciaban ni al sueldo, ni a las dietas, ni a las asignaciones, ni a nada. Todo para la saca. Es una vergüenza. Ahora se llena en la boca que han llenado, que han creado una fundación y un sindicato para trincar. Su afán recaudatorio no tiene límites. Incluso querían disponer, como saben todos ustedes, de la asignación del grupo municipal. Algo bochornoso para quien les habla, ¿eh? Porque en eso del marketing, Vos tiene un gran equipo. ¡Suscríbete al canal!